En nombre de Alpla agradecemos por habernos otorgado el incentivo de empresa socialmente responsable. Estamos orgullosos de que se reconozca el compromiso y la responsabilidad que tenemos en Alpla con nuestros clientes, colaboradores y cuidado de nuestro planeta. ¿Qué tal? Soy Adolfo Blasquez, director de Capital Humano de Armstrong Private Security de México. Y estamos orgullosos de recibir por primera ocasión el distintivo de empresa socialmente responsable. Gracias. Soy Claudia Várez García. Represento orgullosamente Autotransportes de Carga Tres Guerras. Es el primer año que con gusto recibimos la distinción de empresa socialmente responsable. En BoardWarner San Luis Potosí estamos muy orgullosos de obtener el distintivo empresa socialmente responsable. Felicidades a todo el equipo. Soy Carlos Blasquez, director de Capital Humano de Armstrong Private Security de Carga Tres Guerras. Soy Carlos Blasquez, director de Capital Humano de Armstrong Private Security de Carga Tres Guerras. Estamos manifestando nuestro equipo por haber recibido el distintivo de la sociedad socialmente responsable. En Carga Tres Guerras. En Carga Tres Guerras, participamos el desarrollo económico y social haciendo la institución, por lo que este día nos honra ser reconocidos como una empresa socialmente responsable. Soy Edgar González, socio director de Casaba Roxa. Recibimos con mucho orgullo el distintivo de empresa socialmente responsable por primer año de los muchos más por venir. Muy buenos días, soy el licenciado Víctor Prieto, director general de SECOBAN, y este es el primer año que obtenemos el distintivo de empresa socialmente responsable. Soy Elena Crespo, directora de comunicación de Construcciones Sulares. Para nosotros es un gran honor haber obtenido por primera vez el distintivo de empresa socialmente responsable de CENERFIP. Es el primer año de muchos más. Yo creo que la empresa tiene mucho por hacer, hay mercados por conquistar y ténganlo por seguro que ahí llegaremos con estos productos que de alguna forma satisfacen el gusto y con esto ayudar al entorno social. Hola, soy Mariana Carrillo Esparza, líder de Sustentabilidad de Corporación Sánchez. Este 2022 hemos obtenido el distintivo de empresa socialmente responsable por vez primera. En Grupo CIMES generamos entornos laborales favorables para contribuir a la sociedad y al medio ambiente. En CIMES tenemos un compromiso de responsabilidad social. Hola, mi nombre es Luis Enrique Maya Bautista de la empresa DROPA Compañía SADCB. Es nuestro primer año como empresa socialmente responsable. Entwine se siente orgulloso por la obtención del distintivo ESR. Agradecemos a CEMEFI por su labor con la comunidad empresarial. Gracias. Hola, soy Fernando Rodríguez, director del NU. Es un gusto para nuestra organización el haber obtenido nuestro primer distintivo ESR. Estamos comprometidos a seguir contribuyendo con la sociedad a la cual pertenezcamos. Saludos. Hola, soy Juan Pablo Loperenas. Estamos muy contentos y agradecidos por haber obtenido por primera vez el distintivo de empresa socialmente responsable por parte del Centro Mexicano para la Filantropía. Soy John De Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Estamos muy agradecidos por recibir este distintivo y sobre todo comprometidos con capitalizar responsablemente los reflectores de nuestro fútbol para generar un impacto positivo. Muchas gracias. Hola a todos. Soy Carlos Villarreal, presidente del Consejo de Financiera Mexi. Y soy muy contento y bastante orgulloso de haber recibido por primera vez la certificación de empresa socialmente responsable. Hola, mi nombre es Javier Borrera. Yo trabajo en Forza en México y estamos muy contentos de recibir este primer año el distintivo de empresa socialmente responsable. Es nuestro primer año de pertenecer al selecto grupo de empresa socialmente responsable y representamos nuestro compromiso para mantenernos año con año. Quiero agradecer a todo el equipo Grunental México por su dedicación y trabajo para lograr y haber obtenido este reconocimiento ESR. Hola, somos Grupo Bocat y este es nuestro primer año con el distintivo de empresa socialmente responsable. Somos Grupo Chambres. Estamos muy orgullosos de haber obtenido nuestro primer año con el distintivo de empresa socialmente responsable. Nos sentimos muy orgullosos el día de hoy de recibir este reconocimiento y quiero agradecerles a todo mi equipo su entusiasmo y participación para lograr. En Grupo Ecolimpio, entendemos y asumimos, como equipo, el reto que implica ser una empresa socialmente responsable. Si queremos un mundo mejor, sigamos respetando nuestro medio ambiente. Hola, somos Grupo Interés de Agente de Seguros y de Fianzas. Nos llena de un enorme orgullo y felicidad estar por primera vez dentro de las empresas socialmente responsables. Hola, soy Karina Márez de Grupo Prodensa y este es nuestro primer año de participación. Para Grupo Surman, es un orgullo recibir por primer año el distintivo de empresa socialmente responsable, el cual refrena nuestro compromiso para seguir impulsando acciones y mejorar nuestro entorno. Un saludo a todos, soy Raúl Pineda, director general del Grupo TIT, empresa dedicada al transporte de vehículos nuevos. Es nuestro primer año que participamos y logramos obtener el distintivo de empresa socialmente responsable. Gracias a todo nuestro equipo de trabajo. Hola, mi nombre es Lilia de la Sierra Ramburo, soy la directora de operaciones del Hospital Puebla. Y quiero contarte que es el primer año en el que participamos y obtenemos el distintivo de empresa socialmente responsable. Hola, soy José Corrales, gerente de Recursos Humanos de Infraer Sur y estamos muy orgullosos por obtener por primer año nuestro distintivo de empresa socialmente responsable. Muchas gracias. En representación de la familia Innova Global, sumamente orgullosos y agradecidos de recibir el distintivo de empresa socialmente responsable, el cual nos compromete todavía más a seguir trabajando en favor de nuestra comunidad. Hola a todos, mi nombre es Jason Osuna, soy el gerente de Recursos Humanos de JD Group. Este es nuestro primer año como empresa socialmente responsable. Muchísimas gracias y muchas felicidades a todos. Hola, mi nombre es Elizabeth Ortiz, gerente de Recursos Humanos de la empresa JD Group. Es el primer año en que participamos y obtenemos el distintivo de empresa socialmente responsable. Soy Ricardo Salazar, director general adjunto de Laboratorio Oscaión. Estamos muy contentos porque por primera vez recibimos el distintivo de empresa socialmente responsable. Sigamos dejando huella con valor. Soy Nacerio Gallegos de Landstown & Scientific. A nombre de la compañía agradecemos a CEMEFI por esta distinción. Gracias. Este distintivo nos obliga a seguir trabajando en conjunto con nuestros colaboradores inversionistas, sociedad en general, a ir construyendo un mundo y un país primero. Muchas gracias. En Mundo Imperial estamos muy contentos y orgullosos de recibir el honorable distintivo como empresa socialmente responsable. Agradezco a nuestro grupo de trabajo por haber obtenido el reconocimiento como empresa socialmente responsable. Nos comprometemos a mantener nuestro enfoque en la comunidad, la sociedad y la calidad en todo lo que hacemos. Gracias. 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 Hola, nosotros somos RITREMA SADSB. Tenemos un año como empresa socialmente responsable. Gracias. Hola, mi nombre es Jorge Acosta, soy el gerente general de Safran Aerosystem México y a nombre de la compañía queremos agradecerle al Centro Mexicano para la Filantropía la otorgación de este distintivo, el cual está muy alineado con los principios de Grupo Safran. Hola, soy José Acosta, director adjunto de Servicios Especializados 3T y llevamos un año siendo una empresa socialmente responsable. Hola, mi nombre es Alejandro Debbler, soy director de Ventas y miembro del Comité Ejecutivo de Siemens Energy México. Somos una empresa orgullosamente socialmente responsable y en este nuestro primer año queremos agradecerle al CEMEFI por darnos ese reconocimiento. La Vene San Luis se complace en compartir la obtención del distintivo Empresa Socialmente Responsable en este año 2022. Alberto Vega, Tiendas 3B, primer año. En CEMEFI estamos comprometidos con mantener una calidad de vida empresarial basada en la ética, la relación con la comunidad y preservación del medio ambiente, por lo que agradecemos la distinción como empresa socialmente responsable. Soy José Antonio Marta Villanara, director de Transporte Empresarial de Madrid. Agradezco a todos nuestros colaboradores por el compromiso de ser una empresa socialmente responsable. Este es el primer año que la Universidad Panamericana Campus México recibe el reconocimiento de Empresa Socialmente Responsable. Muchas felicidades a todos. Soy Ludivina Herrera, rectora de la Universidad Tres Culturas de Grupo Lotus Education. Es un honor participar en el 15º Encuentro Latinoamericano de Empresas Socialmente Responsables. Estamos comprometidos en seguir trabajando por el bienestar de nuestros grupos de interés y de la sociedad del género. Hola, soy José Muraira, director de Recursos Humanos de Becable. Estamos muy contentos de recibir este reconocimiento por primera vez. Muchas gracias. 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 Gracias.